Juan Toscano, el mexicano que hace historia en la NBA. Hijo de padre puertorriqueño y madre mexicana, Juan Toscano nació y creció en Oakland, muy cerca de la antigua casa de los Warriors. Pese a ello, ha desarrollado un gran vínculo con la cultura de México y su gastronomía, no solo por herencia de su madre michoacana, sino porque ahí llegó su primera oportunidad de convertirse en jugador profesional de baloncesto. Tras pasar cuatro años en la Universidad de Marquette, donde estudió criminalística y coincidió una temporada con el hoy alero de los Suns, Jake Router, buscó todas las ventanas posibles para llegar a la NBA. Sin éxito, terminó llegando a los soles de Mexicali en la LNBP, la Liga Profesional de Baloncesto en México. Tras una gran temporada, llamó la atención de Fuerza Regia, equipo entonces dirigido por el español Paco Olmos, uno de los entrenadores más importantes de su carrera. Luego de un breve paso por Puerto Rico y Argentina, volvió a México para disputar una última temporada con Fuerza Regia y luchar por alcanzar el sueño NBA vía la G League. Un gran training camp en noviembre de 2018 le permitió integrar el roster de los Santa Cruz Warriors, filial de Golden State de cara a la temporada 2019-2020. Esto le permitió esa misma temporada alternar algunos partidos con el equipo grande de NBA, haciendo su debut en la Mejor Liga del Mundo el 8 de febrero de 2020. Con algunas dificultades para establecerse, logró firmar un contrato de dos bandas para seguir en G League y NBA, para posteriormente dar el salto el 7 de mayo de 2021, firmando un contrato definitivo con los Warriors. Toscano, un hombre profundamente involucrado con su comunidad, tuvo la suerte de llegar a la franquicia que creció admirando, compartiendo vestuario con estrellas como Steph Curry, con quien ha desarrollado una gran química, y Andrei Wodala, uno de sus grandes confidentes y maestros dentro del equipo. Por otro lado, el talento con el que cuenta la plantilla en las posiciones de alero y escolta le ha complicado sumar minutos con regularidad, aunque su determinación y versatilidad siempre le han abierto puertas para conseguir minutos con Steve Kerr. Su convocatoria al All-Star para formar parte del concurso de clavadas lo convirtió en el primer mexicano de la historia en ser parte del fin de semana de las estrellas que marca la mitad de temporada en el calendario NBA. Como anécdota, cuando su agente se lo comunicó, pensó que se trataba de una broma. Así, el mexicano fanático de los tamales con raíces en una zona aguacatera de Michoacán, activista social y con estudios en criminalística, se aferra a conquistar un sitio en la mejor liga del mundo.